Gracias a CIES, la Federación Dominicana de Comerciantes puso a disposición de salud pública los establecimientos afiliados al gremio para ser utilizados como centros de vacunación y lograr alcanzar lo antes posible el 70% de inoculados en las provincias a fin de mes. Si queremos permanecer hasta las 2 de la mañana como era antes del COVID, tenemos que vacunarnos y tenemos que mantenernos vigilantes a lo que es el protocolo sanitario. Asimismo, la Federación Nacional de Bares y Restaurantes, uno de los sectores que se ha visto afectados por la pandemia y los horarios del toque de queda, convocó para este 27 de julio a una jornada de vacunación en los establecimientos afiliados al gremio y así acelerar el proceso. En Santiago el punto de vacunación va a estar en Futrópolis, así también en San Francisco, Puerto Plata, Constanza y aquí en Santo Domingo, Ciudad Colonial, vamos a estar funcionando como punto de vacunación varios establecimientos. Aquí, por ejemplo, en Ciudad Colonial vamos a estar en Mamey Café desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los centros de vacunación lucen también desolados este día. En algunos puntos, como el que me encuentro, pocas personas acudieron por la primera dosis. Como el país quiere abrir porque la gente se está poniendo su vacuna, digo, bueno, yo voy, me la pongo y así, cada quien que se la ponga y se normaliza todo. Cuando uno a un ejemplo le da un dolor de cabeza o se interna, uno no sabe que le inyectan, o sea que los doctores saben qué inyección están haciendo. El flujo ha aminorado un poco, sobre todo la primera dosis. Lo que más nos ha llegado son personas en búsqueda de la tercera dosis y lo que ya le corresponde es su segunda. Cualquier vacuna y cualquiera realmente se expone a sufrir algunos efectos secundarios mínimos y no a estar en una unidad de cuidados intensivos grave. Las provincias que alcancen a vacunar con dos dosis al 70% de su población se les eliminará el toque de queda cuando terminen las fases de la desescalada este próximo 21 de julio. Para que a provincias como el Gran Santo Domingo se le elimine la medida, hace falta vacunar al 20.9% de su población, ya que según el reporte de Salud Pública, solo el 49.1% está totalmente inmunizado. Hasta el momento es todo lo que tengo. Yo retorno a los estudios.